Hola mis hermosas, bienvenidas a mi canal El Diario de un Aroma. Les digo que estén teniendo un feliz y bendecido martesito, que les estén pasando rico de lo mejor. Feliz inicio de semana para todos ustedes. Mi chiles, el día de hoy traemos videito con, como lo pudieron ver en el título del video, la mejor compra del año. Sé que vamos a la mitad del año, chicas, pero con toda seguridad les puedo decir que va a ser mi mejor compra. Que es mi mejor compra, yo creo como de dos años para acá, que no ha habido muchos perfumes que me sorprendan. Y este definitivamente necesito la botella de repuesto. Estoy así que la voy a pedir, chicas, porque me encantó. Es una fragancia bastante, bastante especial, muy linda. Desde que llegó, tenía yo la necesidad de abrirla. Y eso que estaba de recién con mi cirugía, pues acostadita en cama. Me llegaron varios perfumes y dije, lo voy a probar. Lo amé, lo amé y lo amo y me encanta. Es un perfume que me define totalmente, que me siento muy cómoda con el aroma. Quizás se vayan a sorprender, pero bueno. Les hablo de Chagat Oud de Suisse Arabi. Les muestro la caja, como pueden ver. Le acabo de quitar el celofán porque brillaba muchísimo con la luz. Y no les podía mostrar a detalle la caja. Una caja minimalista, bastante sencilla, tono dorado. Por aquí nos dice Suisse Arabian. La caja es, yo podría decir, delgada. No tiene mucha relevancia. Es que no les voy a hablar mucho de ella. Y por acá tenemos este lingote de oro. Que así es como yo veo este perfume. Vean qué bonita la presentación. Eso sí, se le marcan todos los dedos por donde quiera que lo vas tocando. Pero vean qué preciosura. Me parece una botella bastante minimalista, súper sencilla y a la vez muy bonita. Con una tapa por ahí, una sequista en la parte trasera que decora la tapa. Y bueno, es todo. Vamos a hablar del aroma, que es lo que realmente nos importa. Y chicas, este perfume me sorprendió. A mí me encantó Oud Bouquet de Lancôme. Es un perfume que tuve dentro de mi colección y que lo dejé ir. Me gustó mucho. Una fragancia que recomiendo al 100% si la pueden encontrar. Decían que este era el clon de esta fragancia. Que les voy a dejar aquí en una foto de pantalla. Para si la reconocen, ya van a saber de cuál es la que hablo. Oud Bouquet de Lancôme es una fragancia preciosa. Pero esta tiene lo suyo. Es una fragancia que es bien fuerte desde la salida, chicas. Esto abre poderoso, poderoso, poderoso. Se te mete hasta lo más alto de la cabeza. Pero es tan lindo. Pero es tan lindo. Es fuerte. Es impresionante la estela que tiene. Es una fragancia que básicamente es un combo de rosas y Oud. El Oud aquí viene fuerte, viene potente. La rosa, viene en todo su esplendor. Pero no viene nada más el combo de rosa y Oud. Viene azafrán, tiene nota de canela. Es un perfume que tiene muchas especies. Tiene el praline. Y ¿saben qué siento? Que en esta fragancia, a diferencia de Oud Bouquet, se siente más la nota de praline. Viene bien trabajada, hermosa. Hace que esta fragancia se sienta ligeramente achocolatada, ligeramente cremosa. Ay, no, 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 es que es una sensación y un placer percibir esto. Si bien el inicio puede llegar a resultar molesto por lo fuerte y lo intenso. Sobre todo si no te gustan los perfumes fuertes. Pero el secado es maravilloso. Yo disfruto todas las fases de este perfume. Me sorprendió bastante. Me dura, chicas. ¿Qué les puedo decir? Que me dura, me lo pongo hoy y me dura hasta el día siguiente. Eso me sorprendió mucho. El olor es muy cálido. Es una fragancia que, si yo la describo con tres palabras, diría que es poderosa, sexy y nocturna. Es una fragancia que la veo ideal para utilizar de noche. Súper guapa, súper elegante, con ropa súper sexy. No sé, este perfume me da la onda de un perfume súper, súper sensual, sexy, seductor, poderoso. Para mujeres que no tengan miedo que las volteen a ver. Es un perfume que, por donde vayas pasando, tú vas dejando rastro total. Me lo puse para ir a la oficina porque soy pecadora. Pecadora en el sentido de que no respeto si está haciendo calor. Yo utilizo los perfumes fuertes. Y llegué. Mi oficina está alrededor de un jardín. Tengo que pasar por muchas oficinas para yo llegar a la mía. Hice mi recorrido y de repente salieron unas compañeras y me dicen, oye, qué bonito huele tu perfume. Les digo, ¿lo perciben? Sí. Desde la puerta les estás dejando todo el rastro. Son muchos metros, chicas, para llegar a mi oficina. Y el perfume estaba súper fuerte. Les encantó a todas. Tiene una estela y una proyección muy buena. Es delicioso, es placentero para los demás. Yo me puse alrededor de cinco sprays porque sí le tuve respeto, porque sí lo sentí fuerte, porque estamos a 40 grados. Entonces, lo quería probar. Así, en definitiva, dije, me lo voy a poner para ir porque definitivamente necesito probar este perfume en diferentes ambientes para dar mi punto de vista. Y me cautivo. Una fragancia que se siente cálida, que se siente súper potente, que la veo ideal cuando quieras ser el centro de atención, que en pocas cantidades, con un spray en la parte trasera y uno quizá bañándote, es suficiente. Y lo digo yo que utilizo hasta 30 sprays y las que tienen tiempo siguiéndome ya me conocen y no se asustan. Bueno, pues con este es de cuidado. Es una fragancia súper bonita. No le pido nada, de verdad, que es el primer perfume árabe que yo les puedo decir que vale al 100% la pena. Me costó alrededor de $1,195 pesos más el envío, que fueron $200 pesos, $1,400. Pero vale muchísimo, 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 muchísimo. Me parece que es la versión de 75 mililitros, pero esto me va a durar mucho. Espero que me dure al menos toda la temporada de invierno. Y bueno, pues se los dejo ahí como recomendación. Si buscas un perfume seductor, sexy, fuerte, poderoso, de esos perfumes que te hagan sentir segura de ti misma, este es un perfume que lo vas a adorar, lo vas a amar. Y lo tienes que tener en tu colección si te gusta la rosa y el Oat. Ojo, el Oat viene bien cargado en combinación con praliné. Se siente como maderas y a la vez cremositas, achocolatadas. Es muy, muy bueno este perfume. Definitivamente, nada que me sorprendiera desde hace mucho y esto me encantó. Besitos para todas, bendiciones. Adiós.